Buenos días. Mira, el otro día una amiga me preguntaba si el anticonceptivo hormonal estaba relacionado con su bajo deseo sexual. La respuesta es sí. Como efecto secundario de los anticonceptivos hormonales está la disminución del líbido. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que hace el anticonceptivo hormonal es hacer que el ovario no funcione. Si el ovario no funciona, deja de segregar unas hormonas, entre ellas la testosterona, que se ha relacionado con la disminución del líbido, la disminución del deseo sexual. Entonces, ¿qué se ha de hacer si una persona ve que le está pasando esto? No es dejar el anticonceptivo hormonal, es ir a su ginecólogo y el ginecólogo le recomendará el cambio de anticonceptivo o cualquier otro método. Venga, pasar muy buen día.